Última, última, última intento Última intento, si lo paso Termino todo Última intento, está además Tan cerca culi, ahora más, tan ino... Espera Ya estamos súper súper Cerca, espera Y mi mono, ahí está Estamos Pero al final, al final fue injusto, ah, no sé qué hueá pasó Con Ya, todo bien, sí Como corresponde Por acá es, sí Chau Voy a, voy a Tomar un poco de agua